Un atentado al candidato que aparentemente mire mejor, si tenemos en cuenta que Lula no se va a presentar. Pedro Brieger, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, efectivamente ayer lo comentábamos, este ataque a Jair Bolsonaro, este candidato de la extrema derecha, racista, homofóbico, con declaraciones que meten miedo, él ahora se victimiza, claro, fue blanco de un ataque, se victimiza, no, yo soy una buena persona, no le deseo mal a nadie, uno podría juntar todas las declaraciones muy agresivas de Jair Bolsonaro a lo largo de los años y uno podría comprender el odio que genera también, porque este personaje genera el odio que puede llevar a que una persona vaya y lo ataque.